¡Me van a dar los palos! ¡Me van a dar los palos, Lohan! Saludos, amigos, desde aquí inicial, donde todo comienza. Sean todos bienvenidos a una edición más. Ahora, en esta ocasión, analizando el nuevo seleccionador nacional de la Selección Absoluta Masculina de la República Dominicana. Estamos hablando del amigo personal de Luis Ojeda, el señor. Y ya que vea que en el día de hoy fue presentado de manera oficial como seleccionador de la Selección Dominicana. Ya se había anunciado, pero hoy fue la presentación ante la prensa. Ya vimos lo que nos contó parte de su proyecto. Y para conversar de eso y más, estará acompañando un equipo de lujo de la escuadra de fútbol total RD, Marvin Alexander, el señor Marvin Beltré. Y, por supuesto, un hombre que conecta y da duro y que no pasa desapercibido en una rueda de prensa, ese señor Luis Ojeda, que también es de la casa, es querido y tiene un arte steve en el fútbol dominicano. Bueno, en el día de hoy fue presentada la propuesta. Teníamos unos ocho meses sin DT en la Selección Absoluta. Y en la fecha FIFA, por ahí, ya a finalizar este mes. O sea, son muchas cosas que se pintan en el panorama de la llegada de este señor. Arrancando por Marvin. Marvin, no sé si pudiste ver alguna parte del discurso, de la presentación. ¿Qué te pareció su presentación? Luego vamos a analizar el proyecto, pero su presentación, Percel, ¿qué te pareció? Bueno, antes que todo, saludos, Luis. Tenía mucho que no hacíamos un conversatorio sobre el fútbol dominicano. Está cotizado, ¿verdad? Están altos los bonos. No, yo creo que no se sabe cuál de los dos estaba, porque realmente como yo estaba un poquito alejado del fútbol, a nivel ya lo que es local, estaba dedicado más al trabajo personal. Sabes que estábamos un poquito alejados. Bueno, nada, volviendo al tema de la pregunta que me hiciste. A mí me gustaron ciertas cositas que él habló durante la rueda de prensa con relación al esquema de cómo va a trabajar con la selección. Fue claro, fue una persona directa, sabiendo la realidad del fútbol dominicano. Parece que ya había estudiado meses antes o semanas antes el tema de cómo se mueve el fútbol a nivel local. Vio un par de cositas de lo que fue la Liga Dominicana de Fútbol. Y yo creo, yo creo que en mis impresiones dadas, tanto cuando lo vimos en persona el día de ayer, que estuvimos conversando unos 20 minutos con él, que no fue una entrevista, sino más bien un conversatorio hablando sobre la selección, sobre el futuro que tiene. Yo considero de que el tipo tiene su planteamiento en la cabeza ya de lo que va, sabiendo que no tiene mucho, pero que puede sacarle potenciar a ese poco que tiene la selección dominicana. Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión de Ojeda, que fue el hombre que tiró dos preguntas bombas, que puso a todo el mundo a beber agua, a una gente a la calza de la cabeza, uno que no se duele el cabello y se lleva la mano a la cabeza. Fue como que le dio ese matiz, ese sazón que se andaba buscando. Ojeda, ¿qué te pareció la presentación de Iñaki? Que habló, claro, que no conocía del fútbol del Caribe. Ya yo quiero que tú te escloses un poco más adelante tus preguntas y nos digas por qué le hiciste y de la forma que le respondió, si llenó tus expectativas. Hola, Joel, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a ti y a toda tu hermosa audiencia que siempre está muy pendiente de este gran material, sobre todo SAC Inicial va creciendo. Y eso me gusta mucho. Tú sabes que soy un fanático de los dominicanos. Creo que los dominicanos tienen que manejar los espacios, los medios de comunicación. Y cuando veo a SAC Inicial creciendo, realmente me alegra que sean dominicanos, que tengan, que estén creciendo dentro del fútbol. Porque siempre lo he dicho, es una cuestión, muchos menosprecian a los dominicanos y creen que no tienen capacidades para el fútbol o para manejar las noticias futbolísticas. Pero yo siempre le digo a los detractores y a la gente que creo que le quita los espacios, los dominicanos que ustedes son campeones del mundo en béisbol y manejan y tienen equipo de 100 años y tienen una cultura beibolística. Son el Brasil del béisbol. Yo creo que con el cambio de chip, es un cambio que se va a hacer con el tiempo. Los dominicanos van a tomar los espacios. Y me alegro muchísimo de que SAC Inicial, Fútbol Total RD y otros más estén creciendo. Te quiero mucho. Tú sabes que eres mi hermano dominicano, siempre te lo digo. Malvin también es mi hermano dominicano. Estoy feliz de estar con él. Un hombre que me brindó la ayuda cuando yo llegué a este país. Igualmente, bueno, no está con nosotros, Edwin. Edwin Sánchez, que también lo considero. Edwin está en un viaje ahora mismo. Sí, sí. Fue la que está viajando en un día privado. Sí, sí, sí. Él está allá, está en otros lados ya. Y me alegro mucho. Ustedes tres, bueno, son mis hermanos y cada vez que ustedes me llamen, yo siempre estaré pendiente para mis hermanos dominicanos. Mira, Joel, yo creo que esta rueda de prensa hoy fue buena. Yo creo que fue muy positiva. Pero habría que verla como tú la quieres, como director de saque inicial, por donde la quieres enfocar. Las declaraciones de Rubén, las declaraciones. Tu opinión, las tuyas. Aquí no se corta nadie que no hable de esto. Hable lo que usted quiere. Claro, claro. Sí, porque te digo que dentro del contexto, si se quiere ordenando, el primero que habló, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo como fue la rueda de prensa. Yo creo que vamos a llevarle a los fanáticos como fue la rueda de prensa. Habló arrancando Rubén y Rubén explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de traer a Iñaki que el texto o el contexto real es un hombre que humildemente, yo creo que es un punto positivo a su favor, humildemente reconoció que desconocía el fútbol dominicano, que lo consideraba exótico, o es un destino exótico, por colocarle una tilde, que no conoce cómo se mueve el Caribe como tal y que viene a aprender. Ahora, ¿es un tipo inteligente? Sí. ¿Un tipo que tiene más de 300 partidos en un banquillo? Sí. ¿Un tipo capaz? Sí. Pero que la realidad también es que viene a aprender. Viene a aprender. Y yo aquí quiero mandarle una pausa a todos los que por las redes sociales están tirando cohetes, bombas y platillos acerca de este DT. Una de mis preguntas para Rubén fue ¿cuál fue lo que lo motivó a él a traer a este entrenador? Yo utilicé la característica sin experiencia, porque realmente no tiene experiencia. Y hago una salvedad, porque lo que se necesita para salvar a la República Dominicana de las humillaciones, porque yo creo que los últimos cuatro procesos futbolísticos nos han pateado en la cara. Ya ahí es la donde nosotros ya nos cuesta ganar, donde antes ganábamos, que es la realidad. Y hay que decírselo a los fanáticos. Aquí se ha perdido la identidad en la selección. Ya prácticamente me atrevería a decir que no nos respetan en el Caribe. Equipos como Santa Lucía nos han vencido, se nos complica ganarle a Dominica. Cosa que antes era impensable. Y es la realidad, y hay que decirlo así. No hay que darle. Por lo menos antes se le ganaba a Puerto Rico 5 a 0. Ahora se cuesta ganar a Puerto Rico. Y hay otras islas del Caribe que están creciendo y contra ellos tenemos que jugar. Es la realidad. Yo le digo a la gente que hay que llevar esto calmado porque este hombre, por más capaz que sea, viene a aprender. Y la gente quiere resultados, la gente le va a pedir resultados. Esto es algo que... Porque tienes que verlo de que el entrenador y el cuerpo técnico y el presidente van a pedir tiempo para que se desarrolle un proyecto. Pero lo que estamos del otro lado, que hemos estado chupando las derrotas y las humillaciones de los últimos cuatro entrenadores, no vamos a tener esa capacidad. Y lo digo ahorita porque no se va a tener paciencia y esperamos, y esperamos de que todo salga bien. Pero si tú me dices a mí, algo que hay que pedirle al pueblo dominicano va a ser paciencia. Va a ser paciencia porque él lo reconoció que él no es el salvador del fútbol dominicano, que él no viene a salvar a nadie. Él prometió trabajo. Sí, hay que verlo como trabaja. Pero no es lo mismo. No va a cambiar. El equipo no va a cambiar. Si nos enfrentamos hoy con Barbado, Barbado tiene a la tapiz. Eso no va a cambiar porque Barbado tiene mucho más que recorrido. Es otro equipo y tal vez no vamos a ganar el compromiso. Nos va a costar ganarle a Barbado. Por ponerte un ejemplo de un partido de tú a tú recientemente. Porque ya Guiñaki al banquillo no se le va a ganar a Barbado ni se van a tocar resultados de la noche a la mañana. Por eso hay que tener paciencia. Ahora, él tiene que comprender también de que se va a enfrentar un público dominicano que va a pedir resultados y lo va a pedir porque ese es el deber ser. Él, como entrenador, va a pedir misericordia. Va a pedir que se le dé el proceso y hay que entender lo que es así. Pero él también tiene que entender que se tiene que trabajar sobre la marcha, que este equipo de la República Dominicana, que la afición de la República Dominicana no se puede esperar dos, tres, cuatro, cinco años a que Rubén García y a que el señor Guiñaki puedan dar los frutos de una selección. ¿Por qué? Porque ya no lo soporta más. El fútbol dominicano no lo soporta. El fútbol dominicano a nivel de selección ya no soporta un proceso formativo de muchos años. Tiene que formarlo. Ahora, si tú me dices a mí cuál es la verdadera capacidad o cuál es el verdadero reto de Guiñaki, no es formar una selección, no es formar un proyecto, no es trabajar con las bases, no es hacer crecer. No, eso es parte de su responsabilidad, pero tiene que ser lo suficientemente inteligente. Este señor tiene que ser lo suficientemente inteligente para ir procesando, para ir creando, para ir virtiendo sus ideas. Crear un proyecto a largo plazo, pero que lleve resultados sostenibles en el trabajo. Y eso es lo más complicado de un entrenador cuando agarra una selección moribunda, porque esta selección de la República Dominicana está moribunda. Esta selección da pena. Esta selección es el hazme reír, me atrevería a decir, que se lo puedes preguntar a Jonathan Paña, se lo puedes preguntar a los históricos del fútbol dominicano, que ellos mismos te pueden dar de que esta selección no refleja la identidad de aquellas islas, de aquellas islas que ya nos están superando. Puerto Rico nos está superando, muchas de las islas que están alrededor nos están superando en todos los estratos. ¿Hay que apoyarlos? Sí, pero también hay que pedirle resultados y hay que pedirle también proyectos. ¿Cuál es el proyecto que viene? Bueno, una excelente explicación por parte tuya. Regreso a Marvin. Marvin, se habló de un proyecto a trabajar los dos años, quizá para el fútbol es un tiempo corto, pero crees prudente que se le dé un contrato de dos años a Iñaki para que desarrolle, como dice Ojeda, un trabajo que para el fútbol es un corto plazo, pero que es un tiempo considerable para él tener ciertos partidos y uno conocerle acerca de su trabajo. Bueno, mira, Joel, recuérdate de que me escuchas. Sí, sí, perfectamente. Sí, perfecto. hay un tema con relación al contrato. Recuérdate que ya se aproxima a lo que es las elecciones, las elecciones de la Federación Dominicana de Fútbol. Yo considero y creo que fue lo correcto hacer un contrato a dos años porque ya en dos años se va a celebrar las siguientes elecciones. Ahora bien, también veo correcto de que no se le dé un contrato a largo plazo para evitar conflictos contractuales. Sabemos que ya hemos tenido malas experiencias como fue el caso de Cheche Hernández donde se tardó varios meses para poder concretar lo que fue la contratación y luego que vio la realidad entonces se aquejó con el tema de los impagos. En aquel entonces cuando estaba el ingeniero Sirius Guzmán hubo una gran queja con relación a la falta de pagos, las condiciones y ese tipo de cosas él la salió a hablar años después. Fue reciente que Cheche comentó sobre el trato de la selección dominicana que no es una novedad para los medios, no es una novedad para los jugadores donde ellos fueron los que vivieron ese problema pero yo considero de que para mí es el tiempo perfecto para que pueda disputar lo que es la Liga de Naciones y así tener chances para lo que es los torneos futuros que se celebre de la selección dominicana. Eso es importante. Bueno, una pregunta para Ojeda. Tú que estabas allá sentado al lado mío le hice una pregunta al profe que por qué no era pertinente realizar un partido ahora aunque sea con los jugadores de la LDF que van a tener una o dos semanas ya jugando la LDF al marco como un All-Star de los que no están en la selección y servir de sparring a la selección algo interno él habló se optó por la población de un convivio para ir organizando comprenetrarse con los muchachos esa parte la puedo entender ahora está Luis Ernesto Ojeda de acuerdo con que no se celebre partidos o partidillos en el mes de marzo y que solamente se haga una concentración es que el detalle aquí el detalle es la irresponsabilidad de la Federación Dominicana de Fútbol porque la Federación si hubiera tenido yo ni siquiera estoy hablando de proyectos yo creo que la selección yo creo que la irresponsabilidad de la Federación Dominicana es muy grande en desperdiciar no solamente esta fecha FIFA yo he sido muy tajante en las redes sociales que aquí se han desperdiciado fecha FIFA prácticamente desde que se fue fácil en junio se desperdició la de octubre la de noviembre la de septiembre también no se jugó y no se va a jugar en marzo porque ya lo dijeron que no se iba a jugar ahora porque es una irresponsabilidad porque es que los partidos amistosos y aquí a la gente no se le puede vender humo no se le puede engañar los partidos amistosos por lo general no se cuadran de un día para otro los partidos amistosos tienen su tiempo para poder agendarlo yo creo que la República Dominicana sin entrenador ojo sin entrenador pudo haber cuadrado un partido amistoso y obviamente sobre la marcha trabajar para la llegada de un entrenador que pueda tener o que pueda jugar porque ¿a qué te voy a dar yo mi teoría? ¿quiénes van a venir? yo te pregunto a ti ¿quiénes van a venir en junio? en marzo ¿quiénes van a venir? la primera línea de euro dominicanos no van a venir no van a venir la segunda de los medianos tampoco vendrán porque el proceso ni siquiera ha arrancado van a venir posiblemente una tercera una cuarta línea que ya nosotros los conocemos o otros nombres por allí que se puedan anexar pero que no van a ser ponderantes no van a ser ponderantes no van a cambiar la dinámica de un partido amistoso donde ojo donde los los jugadores del patio sin podían sacarle provecho pero la realidad Joel ya lo he dicho cada vez que te veo en este programa y en la calle la realidad es que al no tener liga porque no tenemos liga ni siquiera estos jugadores ni siquiera puedes hacer una convocatoria con los jugadores del patio porque los jugadores del patio están fríos o sea contra quién vas a jugar si las otras selecciones ya están calientes ya tienen su liga están jugando a un calendario fifa y nosotros en la LDF vamos al sentido contrario al calendario fifa o sea la federación obviamente que no va a ser partido no tiene sentido hacer un partido para qué van a ser un partido si este hombre todavía no tiene el feeling con los jugadores euro dominicanos todavía no se sabe porque él lo dijo en la rueda de prensa y lo dijo a radiomarca iba a tratar de convencer a ver jugadores que vinieran si eso no se da apostará por los mismos euro dominicanos que hemos visto en los últimos procesos pueden llegar pero ya ellos llegan con ritmo los jugadores del patio no tienen ritmo la fecha fifa prácticamente es dentro de dos o tres semanas no hay chance para que jugadores dominicanos que apenas están haciendo pretemporada lleguen ajustadamente un partido el director técnico no va a coger ese riesgo la federación dominicana de fútbol no va a invertir tampoco en un partido sabiendo que las condiciones favorales por lo que te estoy explicando son complicadas ahora no va a haber partido es ilógico hacer un partido con todo lo que yo te estoy comentando pero vuelvo al inicio de tu pregunta si se hubiese planificado porque esto no es la primera vez que sucede en el mundo del fútbol hay partidos que ya se agendaron hay partidos que ya se tienen y en esos meses en esos ciclos hay entrenadores que salen hay entrenadores que entran pero ya los partidos tú los tenías amarrados lo que va a hacer ahora Oriñaki la federación es lo que se tiene que hacer hacer un ciclo de convivencia porque no le queda otra reunirse y fíjate bien ojo y vámonos a los récords y vámonos a la historia yo creo que la primera vez que pasé estuve en una fecha FIFA y alguien si me lo puede corregir también hizo unos módulos de concentración en San Cristóbal también con la selección la primera vez que él tomó la selección no sé corrígeme pero pareciera que fuera una tendencia que ningún entrenador de la federación dominicana que yo me acuerde por lo menos de los dos últimos han agarrado no más toman la selección en su primera fecha FIFA han hecho un partido creo que todavía nosotros no estamos a ese nivel lo puede hacer lo pudieron haber hecho ahora irse a la concentración como él mismo lo dijo para buscar química para buscar entidad para provocar convivencia es lo único que nos queda tampoco nos vendan esa idea como que es la mejor idea no es lo único que pueden hacer tras todos los argumentos que te he colocado no no entiendo tu punto Malvin que te parece entonces esto de la convivencia y como ves los eventuales jugadores que vendrían los euro dominicanos que mencionó que sabemos que no son ni la primera ni la segunda línea son cara conocida o quizás algún jugador que ha tenido ansias de venir la oportunidad no se le ha dado bueno mira yo te digo que históricamente como comentabas también el señor Lojeta es lo ideal es lo ideal no podemos matar el tiempo con amistosos sabiendo de que lo que queda es cuestión de días fíjate que en los inicios de Pasi Pasi tuvo dos amistosos antes de entrar a la Liga de Naciones pero Pasi ya había empezado el 14 de si mal no recuerdo de agosto del 2019 había comenzado su ciclo de partidos amistosos tuvo dos amistosos donde uno quedó empatado que fue el de Guatemala y el otro que fue en el exterior en Emiratos Árabes cuando jugaron allá el 4-0 que te quiero decir con esto de que Iñaki vino con la realidad Iñaki no va a venir como un santo recordemos que la diferencia entre Iñaki y Pasi es que Pasi ya viene conociendo el Caribe Pasi viene yo creo Maldi que el de Emiratos creo que estaba David González en el cargo creo el de Emiratos creo que estaba el 30 creo que estaba David todavía creo que estaba David efectivamente escúchame efectivamente el primer partido de Pasi fue contra Monserrat y no tuvo amistoso en o sea amistoso oficial lo que sí tuvo fue partidos en lo que fue en San Cristóbal y también hubo un amistoso a puerta cerrada con varios equipos de la LDF allá en Casa de Campo creo que era que se estaban alojando pero lo que te quiero decir en contexto es que yo creo que lo ideal sería eso ya no podemos arriesgarnos a buscar amistosos sabiendo de que un amistoso se tarda una negociación fácilmente un mes dos meses hasta tres meses puede durarse una negociación con una selección que ya sea de Centroamérica o de Europa y no es verdad que por ejemplo un Bolivia en una semana se va a concretar una negociación para un partido amistoso sabemos eso hay que aterrizar en la realidad de que Iñaki y como bien dijo Ojeda las opciones que tiene son pocas y tiene que adaptarse a lo que hay en la realidad la LDF los jugadores del patio y si acaso dos o tres piezas que son del extranjero ya sea en Europa o sea en Estados Unidos que él pueda captar para un futuro ya sea un jugador de terceros jugadores que ya son conocidos que sabemos que o no están con equipo allá o están con la libertad de poder venir a jugar a la República Dominicana bueno bueno ya para cerrar entonces que se nos queda el tiempo no creo tampoco ser tan extenso entender por esta misma había una invitación al señor Iñaki Bea para que nos acompañe con Ojeda contigo Marvin y demás colegas que se quieran unir a través de la plataforma SAC inicial para hacer un conversatorio con él pero un conversatorio que la gente si lo pueda ver que la gente le dé seguimiento porque lo que queremos es que llegue a más personas ya desde ahora estamos extendiendo la invitación que ponga hora y fecha y nosotros trataremos de comunicarnos para ya hacer un conversatorio más directo y ver qué trae con nosotros Ojeda quiero que me analices en tres minutos qué te convenció y qué no te gustó de la presentación del día de hoy aunque sean dos puntos de cada vertiente primero con lo que te gustó lo que me gustó fue la humildad de Iñaki Iñaki está claro lo que viene está claro que se tiene que adaptar está claro que hay terrenos malos está claro del concepto del fútbol dominicano está claro muchas cosas y esa parte es muy importante el segundo que también me gustó de Iñaki es que tiene experiencia yo creo que a pesar de que no tiene la experiencia del Caribe que es la más importante yo creo que debe aportar algo ahora muchos dicen que es el más inteligente que ha llegado al país yo no creo hay que verlo hay que verlo trabajando hay que verlo trabajando para ver si realmente es el mejor entrenador como lo están vendiendo en las redes sociales ahora que no me gustó no me gustó algo que es sumamente grave algo que no sé si alguien lo notó no sé si alguien lo agarró en la rueda de prensa pero dijo que se iba a adaptar también a los jugadores que tiene y esto lo iba a llevar a él obviamente a presentar un esquema de juego me atrevería a decir si se quiere adaptándose a rival de turno y esto es un indicio seguramente que no vamos a ver una versión de juego de la República Dominicana por muchos años hasta que él no consiga la identidad esto es y obviamente él reconoció de que no tenía los jugadores seguramente para crear su sistema de juego entonces yo aquí sí le quiero decir a todo el país que tiene que estar pendiente en los primeros partidos de la República Dominicana porque ya te está hablando el entrenador incluso habló que si hay que cerrarse atrás y jugar a la contra lo iba a hacer y eso no me gustó mucho porque yo creo que un entrenador a pesar de que reconozca las debilidades tiene que haber manifestado un estilo de juego o hacia dónde apunta su proyecto cosa que no lo dijo y aquí también me parece una irresponsabilidad también de Rubén García en responderme cuando yo le pregunté en qué se basaba o cuál era su argumento futbolístico para traer a Iñaki al país me dijo que que Zidane no tenía experiencia y que estuvo con el Real Madrid eso es una respuesta muy vaga por parte del máximo mandatario de fútbol dominicano ahora otra cosa que no me gustó te he dicho las dos que me gustaron a través de la última que no me gustó es que quiere que la selección juegue en Europa quiere llevar a la selección a Europa y esto es gasto esto es inversión esto es dinero esto no lo pudo ni siquiera lograr Capelino no lo logró David González solamente se fue estuvo en Emiratos y fue un proceso también por diferentes negociaciones muy positivas pero Pasty no lo logró y todos prometieron que la selección iba a jugar a Qatar no es que no me haya gustado lo que haya dicho sino que ojalá ojalá que esto se dé y que la selección pueda estar en Europa bueno esperamos que así sea tenemos que ir no tenemos un compromiso en Instagram Live breve aunque este video va a salir después pero es lo que se quiere ya está abierta la convocatoria para el señor Iñaki vea que está por aquí estaremos esperando por él también le voy a escribir en sus redes personales y recuerden suscribirse no dejar su comentario y seguir dándole like para que sigamos creciendo recuerden seguir a Fútbol Total RD seguir a SAC Inicial RD para que el Fundo Dominicano siga creciendo es el canal donde todo comienza